Mis hermosos ángeles de la guarda, ¿qué tenéis en estos momentos para los Virgos? ¿Qué tenéis para los Virgos en estos momentos? ¿Que les pueda aportar alguna clase de guía en su camino? Y vamos con los maravillosos mensajes de los ángeles, que es una manera también de motivar, de motivaros en la vida que se dais adelante. El mensaje de vuestro ángel de la guarda. Estás viviendo un momento en el que necesitas observar las cosas desde otra perspectiva. Saber ver más allá de la coyuntura actual y darte cuenta con claridad de las posibilidades que hay. No te preocupes. La pausa que se ha tomado para definir tu camino, tus objetivos, sobre todo porque es temporal. Usted es único y sobre todo pues tenéis que sacarle provecho a todas aquellas cualidades que tenéis para llevar a cabo como bien dice aquí todo aquello que os propongáis. El mensaje del ángel que está junto al ángel de la guarda. Yo soy el ángel que baja para abrazarte fuertemente. Estando en mis brazos ya nada puede perturbarte. Siente la paz de tener protección angélica. En este momento comienzas a vivir con y los ángeles de agua os invitan a vivir con ternura y sobre todo con esa protección angélica que tenéis. con ternura, vivir las cosas de la vida con ternura. Gracias mis hermosos ángeles.